Los 5 mejores carbones para tu pecera, descúbrelos. He estado usando el Fluval Carbón para filtro externo, 300 gramos, 3% para mi acuario de peces y estoy muy contento con los resultados. El carbón es de buena calidad, y se disuelve muy bien en el agua. Esto ayuda a mantener el agua limpia y libre de impurezas. Además, el precio es muy razonable. El paquete viene con 3 bolsas de 100 gramos cada una, lo que me ha resultado muy útil para reponer el carbón con regularidad. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomiendo para todos los amantes de los peces. He estado usando el producto Aquos Carbomax Pro durante un tiempo y estoy muy contento con los resultados. El material filtrante es de buena calidad, y me ha ayudado a mantener el agua de mi acuario limpia y clara. El bote de un kilo es una buena cantidad para mi acuario y me ha durado bastante tiempo. También me gusta que el producto sea fácil de usar y no requiera mucho mantenimiento. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a otros propietarios de acuarios. He estado usando el Aquaclear Carga Filtrante 20, carbón para mi acuario durante los últimos meses y estoy muy contento con los resultados. El producto es fácil de usar y mantiene el agua limpia y cristalina. El carbono ayuda a eliminar los compuestos orgánicos nocivos del agua y mejora la calidad del agua. El filtro también funciona muy bien para reducir los olores desagradables del acuario. El precio es razonable y el producto es de buena calidad. Recomiendo encarecidamente este producto a todos los dueños de acuarios. He estado usando el Aquaclear Carga de Carbon 30 de Foamex para mi pecera durante varios meses y estoy muy contento con los resultados. El producto es muy fácil de usar, y me ha ayudado a mantener mi acuario limpio y saludable. El carbono elimina los químicos nocivos, los olores y los colores del agua. Me ha sorprendido lo rápido que funciona. Estoy muy contento con la calidad del producto, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una solución para mantener el agua limpia y clara. He comprado el producto Mruiz Filtro Biológico Acuario para mi acuario y estoy muy contento con él. El material filtrante es de buena calidad y los canutillos cerámicos son muy resistentes. El carbón activo también es de buena calidad, y me ha ayudado a mantener el agua limpia y clara. Las decoraciones son bonitas y los accesorios son muy útiles. El precio es muy razonable y el envío fue rápido. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que necesite un buen filtro para su acuario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.